No sabe lo que pasa y ahora es demasiado serio Y no me hable de nada, no me hable un problema Y no me hable de nada, no me hable de nada No me hable de nada, no me hable de nada No me hable de nada, no me hable de nada No me hable de nada, no me hable de nada No sé lo que soy de la mente Y cómo me voy a disimular Sé que estamos menos y más Así deseando algo así No es probar y siempre daré pena No somos distintas Pero sí somos los únicos Que guardar y hablar No somos distintas Pero sí somos los únicos Que guardar y hablar No somos distintas Pero sí somos los únicos No somos distintas Pero sí somos los únicos Que guardar y siempre daré pena No somos distintas 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 Gracias por ver el video.